Estas emociones en medio de todos estos cambios que estamos viviendo, doctor, por el tema de la situación a nivel global y también en Panamá, del coronavirus, todas esas recomendaciones que estamos recibiendo por parte de las autoridades de salud y sobre todo este cambio tan drástico que estamos viviendo de quedarnos en casa, que es una medida fundamental para mitigar que se siga propagando este virus en el país. Bienvenido y de antemano gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Yo creo que es muy importante que abramos espacios como este para conversar, sobre todo porque todos estamos pasando por una situación bien particular. Primero, la estamos pasando todo el mundo a la vez y eso usualmente no pasa. Así que incluso el personal de salud, todos estamos un poco con este tema del aislamiento social y todo lo más. Yo quería como primero reconocer que hay muchísima ansiedad ahí afuera y esa ansiedad hace que la gente a veces reaccione de diferentes maneras. Primero, porque hay mucha información que puede ser, ¿sabes? Puede ser información falta como también información verdadera, pero hay muchísima información. Y entonces eso hace que la gente reaccione de alguna forma. Por un lado, hay personas que están haciendo síntomas francamente ansiosos, síntomas de trastorno de ansiedad, ataques de pánico, crisis de angustia, cosas como esa. Y están reaccionando como si realmente fuera una situación en la que mucha gente en la población a lo mejor va literalmente a morir. Esta no es la situación. Pero también hay otro grupo de personas, que son bastantes, que están reaccionando negando la situación. Entonces funcionando como si nada estuviera pasando, no tomando en serio la amenaza, que sí es una amenaza importante. No tanto por un tema de... Es decir, hay poblaciones específicas a las que se va a afectar. Obviamente las personas en la tercera edad tenemos que cuidar a estas personas. Pero es sobre todo por la manera en que el sistema de salud va a colapsar si no bajamos la velocidad con la que se está propagando el virus. Entonces tenemos que ser conscientes de esas cosas para poder ayudar todos. El truco de esto es que todos hablemos hacia el mismo lugar. Básicamente la recomendación es quedarse en la casa. Eso es lo que se está manejando mucho porque es una manera muy efectiva de cortar la transmisión del virus. Así que en la medida de lo posible, si enteramente no tiene que salir por una emergencia médica o a buscar, por ejemplo, comida al súper y regresar, un tema muy, muy puntual con todos los cuidados necesarios, quédese en su casa. Quería compartirles entonces además algunas recomendaciones para el tema de salud mental que está dando la Organización Mundial de la Salud. Y hay algunas recomendaciones para personal de salud, hay algunas recomendaciones para la población en general, para las personas que están cuidando niños, para las personas que están cuidando, por ejemplo, adultos mayores y para la gente que está en cuarentena o que ya está aislada en su casa. Lo primero para la población en general, primero tenemos que uno reconocer que este tema del coronavirus nos afecta a todos. No es un tema de una población en particular, no es un tema de una etnia en particular. Ya ven que al principio la gente hablaba que China, que no sé qué. Sí, el virus sale, aparece en el planeta en un lugar específico, pero esto no es algo que pertenece a una etnia en particular. Y saber eso, ustedes dirán, ¿por qué el tema de salud mental? Claro, saber eso ayuda a bajarle un poco al tema de hay un poco de ruido por acá, porque estamos en mi casa y hay que quedarse en la casa, así que disculpen un poquito de eso. Pero saber este tema de que no es una etnia en particular ayuda a bajarle al prejuicio y ayuda a tratarnos mejor. Ya ven que hay gente que... ¿No es una etnia en la etnia en particular? ¡No! Sí. 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 ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? Entonces, al día programadas, sepan siempre que la manera de hacerlo es decir, mira, me voy a conectar a las 6 de la tarde que hay en la conferencia de prensa, 7 de la noche que hay en la conferencia de prensa, voy a ver lo que pasó en la conferencia de prensa, voy a recoger las recomendaciones del día, voy a apagar y voy a continuar un poco con mi vida. ¿Ok? Eso es muy importante, porque si no, hay una sobresaturación de información. Es muy bueno, a lo mejor, silenciar grupos de WhatsApp que estén cargados de información, que vengan no de fuentes confiables, que sean estos memes de, a lo mejor que, si uno encuentra que lo están poniendo más ansioso, es mejor silenciar estas cosas, no estar consumiendo información de rumores. Es súper importante, porque eso nos ayuda a tranquilizarnos mucho más. Fuentes confiables, un par de veces al día, programadas intencionalmente y luego apagamos eso y continuamos con la vida. Otra cosa, mientras estamos en aislamiento, es muy importante tener rutinas específicas. Uno se crea una rutina, se levanta en la mañana, es decir, el hecho de no salir a trabajar, por ejemplo, nos descuadra mucho. Y a la gente le está pasando que a veces se desorienta el tiempo, por ejemplo, no sabe a veces si es luna o jueves. Tenía un amigo en estos días que me decía, a veces me estoy encontrando como que me estoy perdiendo en qué día es. Claro, porque la rutina que tenemos no es la misma, entonces tenemos que generarnos una rutina, tenemos que levantarnos en la mañana, hacer algo de actividad física ahí en casa, hacer algo de actividad física ahí en casa, desayunar, tener nuestras horas laborales de la mañana, almorzar, tener nuestras horas laborales de la tarde y seguir adelante, ¿ok? Ver a lo mejor la transmisión en la noche y seguir. Tienen que preguntar. Por acá tenemos una pregunta, doctor, nos dicen, ¿qué recomendaciones tiene para los que estamos en Comité de Salud y Seguridad Ocupacional? Estamos todo el día en el tema. ¿Cómo ellos logran también hacer este trabajo mental, que es un ejercicio necesario para no saturarnos y mantenernos constantemente en estrés? Sí, hay personas, habemos personas, todos los que somos personales de salud están constantemente lidiando con este tema. Una cosa bien importante que tenemos que saber es que en general, cuando uno está desregulado emocionalmente, o sea, cuando tienes mucha ansiedad o tienes alguna emoción en el momento, que no estás pudiendo regresar a tu estado de tranquilidad, hay algunas cosas que ayudan muchísimo y son, por ejemplo, el contacto con otras personas en términos psicológicos, no el contacto físico en este momento por la crisis que estamos viviendo, pero en términos psicológicos, cuando uno, por ejemplo, hay personal de salud que necesita estar un poco arrestado en hospitales, que necesita estar... ...me tr 원리 ambiental. ...aup Money. ...me tr Bead. ...tá Cyril wake... ...metido constantemente observando esta información, y que se puede poner ansioso también. Entonces, es bueno que utilicemos cosas como esta, la tecnología, para tomar espacio para hablar con nuestros familiares, hablar con nuestros amigos y no hablar sobre el rumor me dijeron que escuché, que en China dijeron tal cosa no, hay que hablar con los familiares, comentar mira, estoy un poco preocupado, estoy un poco ansioso, ansiosa este, no ¿cómo estás tú? ¿qué está pasando en la casa? ¿qué pasó con el perro? ¿qué pasó con el amigo? ¿qué pasó con tal cosa? conversar sobre la vida cotidiana enfocarse en otras cosas pero sí contar cómo nos estamos sintiendo para que la otra persona pueda escuchar y podamos validar por ejemplo, el hecho de que todos estemos un poco más ansiosos de la cuenta ayuda mucho porque sabemos que no estamos solos en esta situación, sino que estamos todos un poquito como afectados pero que nos podemos acompañar y podemos a través de ese vínculo un poco por estos medios, es muy bueno que tengamos estos medios digitales podemos como mantener el contacto, de hecho, esa es una de las recomendaciones también, para la gente que está en su casa y está en aislamiento utilicen más de lo que normalmente lo hacen las videollamadas, las llamadas por teléfono, los chats, el whatsapp este tipo de cosas para contactarse con sus seres queridos hablar de otras cosas también contarse cómo se sienten preguntar cómo están en esa casa contar cómo están acá este tipo de cosas ayudan muchísimo hay que mantener ese contacto humano en términos psicológicos lo más posible y eso ayuda muchísimo a regular algunas cosas por ejemplo para los cuidadores de niños es bien importante primero que los tengamos ocupados y segundo que los tengamos ocupados con actividades creativas que ayudan muchísimo ¿por qué? porque ayudan muchísimo para expresar afecto y a veces los niños no te saben decir estoy asustado, tengo miedo o me preocupa algo y entonces lo que hacen es que se ponen o muy demandantes de atención empiezan como a ponerse un poquito como intensos decimos y uno adulto puede como desesperarse y no entender por qué este niño se está poniendo así recordemos que seguro les cambiamos la rutina seguro estaban yendo a la escuelita y ya no están yendo de pronto hay que explicarles qué es lo que está pasando entonces siempre en su lenguaje como apropiado a su edad pero hacer eso implica que el niño no entiende bien la situación y se puede desregular entonces expresa a través de ponerse intenso cómo son esas emociones que estás sintiendo las actividades creativas dibujar, pintar jugar algunas cosas ayuda a que uno pueda leer cómo se está sintiendo y una vez que lo haces que lo entiendes se lo puedes decir le pones nombre le dices ah, te asustaste un poco te pusiste un poquito ansioso vamos a hacer tal y tal cosa para regularnos vamos a distraernos de tal manera ¿ok? esto por un lado para la gente también que cuida adultos mayores importantísimo es que muchos de los adultos mayores que ya están en edad de riesgo empiezan a tener algún grado de senilidad o empiezan a o algunos por ejemplo tienen francamente trastornos de en forma de demencia tienen Parkinson tienen Alzheimer tienen este tipo de cosas y todas esas condiciones tienen una afectación de memoria entonces muchas veces cuando la persona el adulto mayor te empieza a pues tienes que cambiar estas condiciones a veces no va a entender porque está en esas condiciones y es importante explicarle de una manera ojo y esto es importante clara una manera específica una manera como concisa corta una manera bien respetuosa y con mucha paciencia explicarles tantas veces como sea necesario que es lo que está sucediendo ¿ok? y de una manera concisa no hay que darle todas las noticias cada vez no hay que decirle recuerda que estamos pasando este tema del virus que tenemos que darnos aislados para que el virus no se pase y que no nos enfermemos todos ¿ok? entonces uno hace eso y se lo explica una y otra vez cada vez que la persona te diga pero ¿por qué estamos haciendo esto? porque parte de esos fallos de memoria a veces pueden hacer que no recuerden qué es lo que está pasando y que uno pierda la paciencia tenemos que hacer el esfuerzo de estar pacientes con ellos ¿ok? porque los estamos cuidando al final como les decía el tema de las rutinas para todos los que estamos en aislamiento el tema de las rutinas es fundamental una alguna recomendación muy específica tengan algo físico que les recuerde en qué día estamos en qué hora es pueden ser los relojes puede ser un calendario hay gente que está haciendo como calendario en la pared de así físicos y y y y escribe hoy tal cosa a tal hora hago esto o puede ser una cosa digital que llevemos un orden y una estructura esa estructura nos ayuda a saber qué sigue después y por ende nos ayuda a regular la ansiedad porque parte de el problema con la ansiedad es que no sabemos qué viene luego y hay esta gran incertidumbre como en el gran esquema de las cosas hay esta incertidumbre de qué va a pasar este cuánto tiempo va a durar la cuarentena cuánto tiempo vamos a estar el virus nos va a cambiar la vida qué es lo que es y la gente se empieza a poner muy ansiosa con eso lo que podemos hacer muchísimo es controlar el presente que es lo que podemos controlar qué sigue ahorita ahorita sigue que hago la comida y almorzamos qué sigue ahorita ahorita sigue que me siento a leerme este libro ahorita sigue que en una hora veo tal serie de Netflix después sigue que veo la conferencia de prensa luego juego un rato conmigo y así ok organizar el día de asamblea en este punto doctor también sabemos que muchas empresas están aplicando lo que es el teletrabajo sí si bien es cierto es algo quizás que algunas empresas en Panamá ya manejaban otras se están adaptando a este nuevo sistema muchas personas quizás tienen resistencia y usted habla un poco fundamentalmente de las rutinas en este caso cuando no sabes cómo trabajar de esta forma de qué manera también una recomendación pueden hacer desde casa para llevar una rutina en cuanto a trabajo porque podríamos tener una persona que se sienta desde que inicia su hora de trabajo y no se para más solamente a lo necesario ir al baño lavarse las manos comer y luego vuelve y se sienta al final tampoco es un tema quizás saludable porque cuando estamos en un entorno laboral nos paramos a una reunión conversamos con el compañero nos movemos a buscar algún documento entonces en este sentido cuál sería la recomendación claro eso es fantástico lo que estás diciendo porque tenemos también gente que tenemos que cuidar los dos extremos el hecho de mantener una rutina es para estar estructurados saber qué sigue después cuáles son nuestras horas de trabajo cuáles son nuestras horas de descanso incluso el tema del almuerzo incluso a lo mejor a mitad del día hacer una videollamada o familiar para ver cómo están lo normal que pasa en los trabajos si uno llamaría por teléfono si uno hablaría con el compañero hay algunas personas que un poquito corren el riesgo de zambullirse en el trabajo e incluso no parar de trabajar para estar distraídos gente que por ejemplo se levanta desde las 5 o 6 de la mañana empieza a trabajar y a veces son las 10 11 de la noche y no ha parado porque quiere mantenerse ocupado pero no ha parado y no ha hecho nada más eso tampoco ayuda porque eso no parte en pedazos la estructura del día necesitamos tener pedazos de momentos momentos de trabajo momentos de ocio momentos de alimentación momentos de compartir con la familia momentos de llamar al amigo etcétera eso es importante entonces hay que limitar a los momentos reales a los horarios reales de trabajo pues la cantidad de tiempo que estamos haciendo eso entonces hay algunas personas que solamente empiezan a trabajar y no paran y se van como a través del reloj y eso afecta las horas de sueño en la comida etcétera y entonces tampoco está bien y hay algunas personas que como están trabajando en casa tienen la sensación de que si no están en la oficina o no están en su puesto de trabajo entonces lo que pasa es que estamos de vacaciones entonces no hay ningún tipo de compromiso y de acción hacia el trabajo y eso tampoco está bien porque eso también lo desestructura entonces en la medida de lo posible usted se levanta parece cosas muy básicas pero se levanta se da una ducha hay gente que a lo mejor se sienta a trabajar en la pijama no sé qué no, no, no cambiese de ropa se da una ducha como si fuera a salir se pone a lo mejor no se va a vestir el saco y corbata pero se viste para trabajar se sienta a lo mejor frente a su computadora o lo que tenga que hacer toma sus horarios de trabajo toma sus horas de almuerzo etcétera ok bien estructurado si, no sé si hay si tienes alguna pregunta así o seguimos conversando podemos seguir conversando te voy comentando apenas nos llegan más preguntas listo, listo mira les decía un poquito lo de las horas de sueño es importante a veces cuando uno está un poco ansioso o a veces cuando empiezas a deprimirte ojo luego de el tema de luego que baje un poco esta crisis y empiece a caer un poco la ansiedad en la población en general es posible que empiecen a aparecer algunos casos casos de depresión de gente que va a tener otro tipo de síntomas que pasan después de que pasan estas crisis ok si usted siente eventualmente que está teniendo algún síntoma se está sintiendo muy desregulado muy desregulada puede buscar ayuda profesional de hecho en este momento incluso muchos terapeutas estamos atendiendo por internet estamos atendiendo online precisamente para evitar el contagio y para mantener los vínculos terapéuticos que están ayudando mucha gente y les quería decir que a veces cuando uno está tan afectado en términos emocionales se afectan cosas básicas como el apetito en cuanto a comida y el sueño hay que estar muy pendientes por ejemplo de no dormir más horas de la cuenta y no dormir menos horas de la cuenta es decir si uno dormía sus ocho horas uno duerme sus ocho horas se acuesta una hora específica se levanta otra hora específica arrancamos la rutina hacemos actividad física comemos en la mañana trabajamos almorzamos volvemos a comer nos leemos un libro tenemos un rato de ocio hablamos con un compañero con alguien por los medios digitales escuchamos la conferencia de prensa en la noche tenemos rato de ocio en la noche etcétera acá también nos preguntan sobre la difusión de información que definitivamente es un tema que genera muchísimo estrés porque estamos repletos de información por todos los medios posibles whatsapp redes sociales medios digitales ¿cómo controlamos porque definitivamente no podemos controlar lo que nos llega pero si lo que nosotros vamos a conseguir? si mira incluso esto y esto es incluso antes del tema del coronavirus uno tiene que regular el uso de redes necesitamos regular el uso de redes y hoy está sobre todo estando en casa sin tener a lo mejor al jefe y tal aquí al lado es muy fácil que uno se distraiga y se vaya viendo el instagram o viendo el twitter o viendo estas cosas y no pare todas estas redes tienen maneras de bloquearse en términos técnicos y en último caso es bien importante que uno tome momentos específicos para ver estas fuentes y que no estés viendo solamente todo el fisco todo lo que llega sino que a lo mejor te metes en twitter y vas a el twitter del ministerio de salud por ejemplo y captas esa información a todos nos toca ayer una amiga me decía me salí de todos mis grupos de whatsapp otra me decía mutía a todo el mundo la gente me empezó a escribir ¿por qué no me estás mandando por qué no estás respondiendo estás como callado y dices sí pero es que me tienen estresada entonces yo mejor me salgo por un rato y luego regresaré todo eso se puede hacer hay que cuidar nuestra salud porque cuidando nuestra salud en una situación como esta cuidando la nuestra cuidamos la de los demás también por acá nos preguntan doctor en cuanto a las pymes y mi pymes se sienten presionadas en este momento por la incertidumbre que se vive a nivel comercial y la situación económica ¿qué se recomienda a los líderes de estas organizaciones de estas pequeñas y medianos negocios para tomar las decisiones apropiadas en torno a su negocio a su equipo de trabajo y también con base en su salud mental? yo creo que bueno esto primero es una cosa de muchas áreas a la vez ya hemos visto recuerden que esto que está pasando aquí ya pasó en otros países hay países que les ha ido que han salido bastante más rápido de la crisis hay países que les ha ido pues un poco mal como Italia bastante mal que de ahí tenemos que aprender todo el tema tenemos que quedarnos en casa porque si no podemos llegar allá pero parte del hecho de que ya otros países hayan pasado por eso es que vemos un poco como otros gobiernos han reaccionado la realidad es que los gobiernos van a empezar a tener que tomar ciertas medidas económicas y de otras áreas que no tienen que ver con salud mental o que más o menos no se relacionan o que no dependen del personal de salud mental pero en términos económicos y etc los gobiernos van a tener que tomar acciones no estamos solos en esto incluso los psicólogos todos tenemos operaciones muy pequeñas estamos trabajando pues en la medida de lo posible pero muchas personas somos microempresarios etc y por supuesto que nos preocupa muchísimo el tema económico pero no estamos solos le está pasando a todo el mundo los gobiernos están tomando acciones para eso tenemos que garantizarle a la gente que cuando los estamos mandando para su casa es para cuidarlos para cuidarlos a ellos y a todo el mundo ¿ok? eso es muy importante que la gente no tenga esta sensación de entonces nos va a quedar sin trabajo y entonces ¿qué va a pasar? porque la realidad es que nadie sabe en este momento qué va a pasar a lo mejor en tres meses o en seis ¿ok? en este momento otra vez vamos a concentrarnos en el presente y qué es lo que podemos controlar ahorita ahorita podemos controlar el contagio del virus y eso lo podemos hacer sencillo lavándose las manos no tocándose la cara quedándonos en casa eso lo podemos hacer ¿ok? sí doctor por acá nos preguntan también que cada vez que escuchan hablar del tema sienten algún síntoma se sienten calientes tienen tos le pica la garganta le arde esto es un tema también que está ligado directamente a la salud mental claro porque muchas personas que por ejemplo nunca habían hecho síntomas de ansiedad pero que vivían con algún la vida general requiere un montón de ansiedad uno está en el tranque está en el trabajo que si el horario que no sé qué que el deadline que tienes que entregar algo que tal uno está bastante estresado todo el tiempo y una crisis como esta lo que ha hecho es que ha incrementado su nivel de ansiedad y mucha gente empieza a hacer síntomas que nunca había hecho y algunas otras personas que no están haciendo francamente síntomas pueden tener algún rasgo de personalidad que los hace un poquito sugestionables y obviamente empiezan a pensar ¿será que tengo el pecho apretado? ¿será que tengo temperatura? ¿será que qué es lo que me está pasando? tenemos que por ejemplo comentar esto con las personas con las que estamos las personas que nos conocen las personas a las que les hacemos las videollamadas porque muchas veces muchas veces lo que está sucediendo es que la gente está muy estresada y empieza a sobrepreocuparse sin embargo si usted genuinamente siente ¿sabe que esto no es momentáneo? me está costando respirar esto no es momentáneo estoy teniendo como algo de temperatura siento malestar los síntomas la lista de síntomas que se ha repartido una y otra vez puede contactar a su médico llámelo de ser posible para que les para que les dé ciertas indicaciones le ayuda a discriminar si lo que le está pasando es una por ejemplo que está contagiado con el virus o no pero con toda la tranquilidad del mundo ¿ok? la información que se está manejando es que la gran mayoría el gran porcentaje de las personas que están contagiadas con el virus van a pasar un cuadro que no es un tema de vida o muerte ¿ok? lo que preocupa tanto en esto y hay que mantenerlo pendiente es que si no paramos la cantidad de contagios en un periodo muy corto de tiempo el sistema de salud no se da abasto eso es lo que más ese es el problema más grande obviamente además de cuidar a nuestra gente de la tercera edad que son el grupo de riesgo mayor ¿ok? y que a ellos sí los puede afectar entonces cuidándonos nosotros los cuidamos a ellos estos son los que se sienten los síntomas y usted conversaba que lo hablemos con otra persona si nos está pasando si yo soy la persona que está tranquila que yo siento que es una situación temporal pero estoy muy relajado o relajada y resulta que me genera estrés que me estén diciendo oye me siento mal no sé qué esto entonces lo que hago es tener una reacción un poco oye pero cálmate de una manera un poco abrupta entonces también cómo se maneja desde el otro lado usted hablaba antes de no irnos a los extremos claro yo creo que mira una cosa bien importante es una buena pregunta una cosa bien importante es que todo todo el mundo está mucho más estresado y un poco más ansioso de lo que normalmente está cuando uno hace una llamada al amigo o a la amiga o al familiar y le cuenta mira me está pasando esto estoy preocupado tal cosa la otra persona tenemos que saber que la otra persona también está pasando por alguna cosa y que nos podemos ayudar escuchándonos y nos podemos ayudar y escuchar significa también aceptar cuando el otro dice sabes que ya es un poquito mucho lo que me estás contando qué podemos hacer para esto y ayudarnos a pensar pero uno siempre por ejemplo en terapia nosotros siempre le decimos a la gente cuando tú tienes una situación de crisis hazte una lista antes previamente ahorita todo el mundo en su casa puede hacer una lista puede llamar a tal persona luego a tal persona luego a tal persona y cuando en la medida en que otra persona o se sature o diga sabes que dame un break porque ahorita necesito yo distraerme un poco uno lo tiene que entender no es personal uno puede llamar a otra persona contactar al que sigue al que sigue y además tiene una lista de actividades que a uno lo relajan y que a uno lo tranquilizan las actividades creativas sirven muchísimo la música el arte dibujar rayar hay gente que pinta mandalas hay gente que escribe por ejemplo escribir es muy bueno cuando uno lleva como diarios es algo que le decimos a la gente a veces puedes llevar un diario puedes un diario de cómo te vas sintiendo de qué cosas has pensado de qué hiciste hoy de cuál fue tu rutina de hoy hoy hice tal cosa y cociné esto y me quedó muy bien y esta fue la receta sabes enfocarse en ese tipo de cosas esa actividad creativa esa producción de cosas ayuda mucho a mantener la mente como regulada acá nos preguntan doctor una situación que se está dando en las calles del país para los que sí tienen que salir a trabajar nuestro personal de salud principalmente quienes están sufriendo un poco de discriminación por aquellas personas que pues al final tienen temor más que rechazo enfoquémoslo como un tipo de temor que se tiene ante esto sin embargo son ellos los que están haciendo un trabajo para todo el país si hay un esto está pasando mucho por ejemplo con personal de salud en otros países sobre todo hay mucho de personal de salud que por estar tan en contacto con pacientes necesita estar intencionalmente lejos de su familia intencionalmente tiene que estar entonces a estas personas de salud se les van cortando un poco los vínculos y ellos mismos empiezan como a afectarse entonces necesitamos mantener a esta gente cargada como recargada y para eso ayuda mucho por ejemplo en medios digitales la familia los amigos contacten eso es así también para el resto de las personas que de todas formas tienen que salir y se viven algún tipo de sí podría ser un poquito como de rechazo de temor por los demás a veces periodistas a veces las personas que de todas formas tienen que salir por ejemplo a trabajar porque trabajan en el supermercado policías todas las personas que tienen que estar en la calle de todas formas por la naturaleza de trabajo vamos a entender todos que no se trata de que estas personas sean sabes no podemos sacarlo de proporción y rechazar a la gente como gente tenemos que guardar cierta distancia en términos físicos sí es cierto pero si usted sale por ejemplo que se lleva a la calle a pasear al perro y hay otras personas pues usted sencillamente guarda su distancia y a distancia se dice buenos días y sigue su camino no pasa nada ok todos estamos lidiando con esta situación y todo el mundo tiene roles que jugar la policía tiene roles que jugar el periodista tiene roles que jugar la gente del ministerio tiene roles que jugar hay trabajos que van a continuar con las medidas necesarias y los gobiernos irán regulando todo esto ya ven que han cerrado muchos locales y tal para contener la epidemia pero en realidad depende de nosotros y la salud mental depende mucho del trato que nos damos y el trato que nos damos depende mucho en una crisis como esta de reconocer que a todos nos está pasando lo mismo todos estamos así de asustados o así de ansiosos o así de preocupados todos tenemos alguien a quien cuidar en casa todos tenemos un trabajo que continuar y nos la estamos ingeniando a ver cómo lo podemos hacer porque el teletrabajo tampoco es para todo el mundo pero en la medida de lo posible hoy día tenemos medios que anteriormente en la historia de la humanidad no teníamos cuando la humanidad ya ha pasado por crisis de este tamaño ¿ok? si podemos continuar con su agenda doctor que creo que no hemos podido avanzar mucho de lo que tiene allá o tal vez mucho lo hemos abordado pero si hay muchas muchas interrogantes de hecho si lo hemos como abordado bastante una cosa importante es que y esto va a sonar un poco raro pero hay un tema de frustración si uno tiene ciertas expectativas y las expectativas no se cumplen ¿ok? y en ese sentido le estamos recomendando a la gente tenemos que prepararnos para que esta cuarentena y este aislamiento social dure un poco más de lo que originalmente teníamos planeado ¿ok? porque se está manejando muchas veces el tema de bueno dos semanas porque la incubación del virus y estamos dos semanas en casa y tal pero tenemos que saber que de la manera en que se están dando las cosas puede que sea más tiempo puede que sean tres semanas o un mes o más tiempo y tenemos que prepararnos en nuestra mente saber que esto puede ser un poquito más duradero de lo que originalmente habíamos pensado ¿esto para qué sirve? sirve para que cuando que si tenemos la expectativa de solo dos semanas a la tercera semana nos vamos a frustrar mucho y vamos a experimentar un sufrimiento psicológico pero es a punta de tener la expectativa equivocada ¿ok? entonces vamos a tener expectativas un poquito más realistas y como estamos viendo el comportamiento del virus en todo el mundo sabemos que probablemente bastante probablemente vamos a tener que estar un poquito más tiempo en esta situación de aislamiento social ¿ok? y vamos a tener que echar manos de tus medios sí me teníamos una pregunta a ver acá nos preguntan que en caso de tener contacto con alguna persona que estuvo o que está en aislamiento o que es una persona sospechosa esto supone aún más estrés ¿no? ¿cómo manejarlo sin llenarse de ansiedad y no mantenerse como en ese nivel de nerviosismo constante? la información ayuda mucho cuando la gente se pone muy muy ansiosa puede usualmente es o porque tiene una tendencia a ser muy ansiosa y hacer síntomas o porque tiene la información equivocada y por eso es que estamos diciéndole a la gente limita las fuentes de información y utiliza solamente información de fuentes confiables porque si nos vamos a lo que realmente tenemos que hacer es quedarnos en casa lavarnos las manos mucho más veces de lo que normalmente lo hacemos no tocarnos la cara obviamente limpiar las superficies y mantenernos como a cierta distancia física de las otras personas eso no es realmente tan complicado tenemos que lavarnos las manos el jabón cualquier tipo de jabón el jabón corta la grasa y eso afecta el virus y eventualmente ayuda a mantenernos a salvo entonces por eso es que tenemos que hacerlo una y otra vez no es que si usted estuvo en contacto con una persona esta vez es una cosa de vida no necesitamos ir a la información veraz de hecho la información sobre temas físicos yo prefiero dejarse la otra persona no la reciban de mí recibanla de la cuenta del Ministerio de Salud recibanla de la Organización Mundial de la Salud es algo donde yo siempre recomiendo claro que sí bueno decirle doctor que tenemos 67 personas conectadas a este live lo cual quiere decir que ha tenido un impacto importante en nuestra audiencia la gente tiene muchas dudas muchas inquietudes sobre todo en tema de salud mental que es algo que tal vez no se ha visto a nivel de los medios y que definitivamente es un tema que hay que trabajar a mí me gustaría que cerráramos este Instagram Live con unas conclusiones y más temprano yo pensaba un poco ya que visité a mi mamá antes de venir para acá y decía que una de las cosas que me dolía porque fue como un dolorcito en el corazón es que no la pude abrazar no la pude besar entonces creo que es el momento para que nosotros entremos un poco en razón y empecemos a valorar lo cotidiano lo sencillo de la vida lo básico y que también nos va a generar un poco de alivio y muchísima salud mental claro este de todas estas situaciones de vida uno puede aprender cosas y en esta situación está o está apareciendo este fenómeno de que la gente se está poniendo reflexiva y eso es bueno eso es sano porque eso nos ayuda a valorar como decías tú esas cosas de la vida cotidiana que uno a veces da por hecho este tema de por ejemplo el abrazo o el beso o el saludo el contacto físico que tenemos con otras personas y que ahorita mismo no lo podemos tener eso nos ayuda como a valorarlo mucho ya volverán los abrazos como dice una canción por ahí y además es una oportunidad para desarrollar otras formas de entender el concepto de intimidad intimidad no es nada más tocarse y estar físicamente con otra persona intimidad es escucharse intimidad es decirte como yo me siento escuchar como te sientes tú entender que estamos en el mismo barco la gran mayoría del tiempo que te sirvió a ti para tranquilizarte compartirte que me sirvió a mí ayudarnos de esa manera otra vez en esta época tenemos los medios digitales sabemos que no es lo mismo que todos quisiéramos estar sabes como más cerca y poder tocarnos y abrazarnos sobre todo en una época en la que nos están diciendo no lo hagas ok un poquito por psicología el deseo lo que te dicen no lo hagas eso es lo que más ganas te dan de hacer ok eso es normal pero es una buena oportunidad de de intimar de otras maneras y eso la intimidad psicológica el compartir que tenemos la misma situación es algo súper súper valioso que unifica los vínculos y los vínculos yo siempre digo que el vínculo cura los vínculos te ayudan a regularte emocionalmente y cuando uno se regula emocionalmente logra bajar un poquito la ansiedad puede pensar más claramente y tomar mejores decisiones entonces tomas mejores decisiones en el momento en que voy a salir al súper cómo lo voy a hacer llevo mi lista voy preparado salgo compro entro regreso y ya no me quedo pensando porque no tengo estructura de no sé qué voy a comprar qué es lo que necesito ese tipo de cosas uno las puede hacer cuando está más regulado y se hace a través de esa intimidad y de ese conversar doctor tres consejos básicos para que la audiencia se quede con esta información de los ejercicios que se deben hacer para manejar los niveles de estrés y ansiedad ok uno tener una rutina no estamos de vacaciones estamos trabajando desde casa rutina otra vez me levanto en la mañana me ducho o hago ejercicio me ducho cómo me siento a trabajar mis horas almuerzo me siento a trabajar luego las horas de la tarde termino mi trabajo escucho la conferencia de prensa tengo ratos de ocio en la noche con mi familia y sigo adelante eso por un lado por otro lado para las personas que estén cuidando niños que tengan sus niños en casa o que estén por ejemplo cuidando adultos mayores es muy importante ser pacientes ambas poblaciones se van a desesperar un poco porque este cambio es muy diferente para ellos entonces tenemos que ser extra pacientes todos los adultos que estamos a cargo extra pacientes con ellos explicarles una y otra vez en un lenguaje apropiado para su edad o para la condición que tengan con mucha mucha paciencia y de una manera muy concisa muy concisa muy precisa nada de estas explicaciones demasiado largas para no cargar a la gente de ansiedad eso por otro lado y realmente utilizar medios digitales para estar en contacto directo videollamadas llamadas por teléfono este tipo de cosas chats con las personas que son nuestros seres queridos y con quienes podamos compartir lo que estamos sintiendo ok eso es muy importante no utilizar los medios para estoy todo el día en twitter y estoy viendo los rumores y que dice el grupo de whatsapp no es específicamente para contactar a las personas que me pongan ayuda regular y ese contacto debemos hacerlo mucho más de lo que normalmente lo hacíamos o sea mucha gente está usando videollamadas por primera vez en Panamá sobre todo que como que no se estila mucho es una buena oportunidad para empezar a hacerlo bueno doctor Álvaro Gómez psicólogo clínico y psicoterapeuta en nombre del equipo de sumarse Pacto Global Panamá y de toda la audiencia que ha seguido este live agradecerle por esta importante y poderosa información que usted está compartiendo y que sin duda muchos de aquí saldrán a hacer esos ejercicios que usted nos ha indicado porque esto nos va a ayudar a manejar mejor nuestras emociones nuestros sentimientos entender que es normal todo el nivel de estrés que estamos viviendo que nos sintamos algunos con tos otros con fiebre que es natural porque es un proceso del cuerpo del ser humano que estamos viviendo en una situación totalmente diferente a la que estamos acostumbrados quiero que sepa que acá lo han comprometido a tener una información o un live o un webinar con nosotros la otra semana eso lo conversaremos luego no les prometemos nada ahora vamos a ver la agenda del doctor para ver si podemos seguir haciendo este tipo de información que sin duda para las personas es sumamente valiosa agradecerle y también pedirle que comparta con si tiene alguna red social profesional para compartir con estas personas y que también sigan esos consejos que usted pues está dando a mí me pueden seguir en Instagram Facebook perdón en Instagram en Twitter y en Youtube como arroba a Gómez Prado yo soy Álvaro Gómez Prado entonces a Gómez Prado este yo estoy constantemente subiendo información sobre cosas de salud mental en general eso lo he hecho desde siempre y ahorita estoy precisamente compartiendo a veces información sobre estas recomendaciones de Organización Mundial de la Salud o por ejemplo en Twitter paso mucha información sobre mira hay estas opciones para estar ocupados por ejemplo en los museos que tienen tours virtuales están abriendo sus tours para la gente este tipo de cosas yo estoy siempre tratando como de pasar información y recursos de esa manera así que bienvenido Muchísimas gracias doctor y también por todo este trabajo que usted está haciendo y que definitivamente contribuye a nuestro país a sentirnos un poquito más en paz que es lo que necesitamos frente a la situación que se está dando en el mundo Feliz día para todos Gracias 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 Gracias